Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy compartiendo mi sazón, les va a preparar otro platillo de cuaresma. Y en esta ocasión vamos a preparar unas tostadas de cazón y también unas empanaditas de cazón. A continuación, aquí les presento los ingredientes. Ok, pues aquí tenemos el cazón. Esta receta es para un kilo de cazón. A mí me gusta ponerle pulpa de jaiba. Entonces vamos a utilizar medio kilo de cazón y medio kilo de pulpa de jaiba. Aquí es un poquito más, son 750 gramos, le vamos a quitar un poco. Y este sí son medio kilo de pulpa de jaiba. Y para este guiso vamos a necesitar 5 jitomates, de los cuales para el guiso vamos a ocupar 4, media cebolla, este jitomate lo vamos a utilizar para la salsa chipotle que vamos a preparar. Aquí tenemos 15 aceitunas, una cucharada de alcaparras, dos dientes de ajo, un trocito de achiote, laurel, orégano y sal. Y aquí tenemos nuestras tostadas. Ya las freímos. Mentira, la compramos. Aquí tenemos las tostadas. Y vamos a comenzar asando o friendo nuestros jitomates. Aquí ya tenemos la cacerola, donde vamos a freír los jitomates. Yo no los voy a asar, pero si a ustedes les gusta asarlos, también se pueden asar o freír. Yo aquí esta la voy a ocupar para las dos, para asarlos y para sazonar. Y vamos a comenzar poniendo los jitomates en cuartos. Acuérdense que les dije que de los cinco jitomates, cuatro son los que vamos a ocupar para el guiso. Ahora la cebolla, la media cebolla, también la vamos a trozar en pedazos grandes y se la vamos a agregar aquí y el ajo. Bueno, ya lo tenemos acá. Ahora le vamos a poner dos cucharaditas de aceite y la vamos a esparcir encima de los jitomates. Tapamos la cacerola y aquí la dejamos de vez en cuando meneamos. Ya están listos los jitomates. Ahora vamos a empezar a moler para empezar a sazonar ya nuestra salsa. Bueno, le apagamos y empezamos a moler. Le agregamos un poco de agua. Y también le vamos a agregar ya las aceitunas, las alcaparras y el achiote. Las especies se las vamos a dejar a lo último, pero estas no van molidas. Y comenzamos a licuar. Como el jitomate y la cebolla las freímos, ya tenía aceite, ya no le vamos a agregar aceite a la cacerola. Ahora le vamos a agregar la sal. En este caso serán dos cucharaditas de las cafeteras. Y ya después lo probamos como está. Le agregamos el laurel y el orégano para que empiecen a soltar sus aromas, su sabor. Lo vamos a dejar que se empiece a sazonar. Y una vez que se empiece a sazonar, le vamos a agregar el cazón y la jaiba, la pulpa de jaiba, para que se vaya integrando todos los sabores. la tapamos y esperamos que empiece a sazonarse y a hervir. Ya probé de sal, está muy bien con las dos cucharitas que le pusimos. Ahora le vamos a agregar el cazón. Lo vamos a integrar perfectamente antes de agregarle la pulpa de jaiba. Ahora vamos a agregar la jaiba, la pulpa de jaiba. Ya está todo integrado. El cazón y la pulpa de jaiba ya están integrados. Ya tiene, está muy bien de sal. Solamente vamos a dejar que se siga cocinando porque todo este caldito se tiene que secar. Y este guiso tiene que quedar seco porque es para tostadas. Y lo vamos a tapar. Lo vamos a dejar a fuego medio para que se vaya consumiendo poco a poco. Mientras, les voy a enseñar cómo vamos a hacer la salsa para las tostadas. Estos son los ingredientes para la salsa. Aquí tenemos una lata de chipotle. Se la vamos a agregar al vaso de la licuadora. y un vasito de agua con esta mismo le vamos a agregar el agua. Aquí ya tenemos el jitomate, el quinto jitomate que este sí fue asado. Se lo vamos a agregar también aquí. y le vamos a agregar una cucharita de vinagre blanco. Una cucharita de vinagre y una cucharita de sal. Y nos faltó aquí un ajo, un clavito de olor y una pimienta. El ajo ya se lo agregué. y para adentro sacramento y ahora a moler la salsa. Y la agregamos en esta salsera. Si tú la quieres colar, la puedes colar y si no, directamente a la salsera. Ya tenemos aquí la salsa. Ahora le vamos a echar un vistazo al cazón para ver cómo va y darle su meneadita. Poco a poco se va sazonando y va perdiendo el líquido pero es con mucha paciencia poco a poco. Y pues quiero mencionarles también que esta receta me la compartió una amiguita que tengo se llama Nelly. Ella tenía un restaurante de mariscos en una ocasión le pedí la receta y con mucho gusto me la compartió. Ya la hemos hecho en otras ocasiones y ha quedado deliciosa. Y pues es un agradecimiento y en honor a ella y para ella estamos haciendo esta receta para que ella nos califique para ver si fuimos muy buenas alumnas o no. Gracias Nelly por compartir tu sazón conmigo. Vamos a checar cómo va el guiso porque hay que irlo este meneando para que no se nos vaya a pegar y miren cómo va quedando. Todavía le falta que se seque un poco más. Todavía tiene caldito. pero hay que darle su meneadita para que no se nos vaya a pegar y ya se nos echa a perder el guisado. Ya se secó el líquido y ya le vamos a apagar porque esto ya quedó listo. este cazón ya quedó. Ya quedó listo nuestro platillo. Aquí les presentamos primero las tostadas. Le pusimos a la tostada un poquito de mayonesa, el cazón y lo adornamos con una rodajita de jitomate, cebollita, aguacate y le pueden poner su salsita. Le ponemos la salsa, un toque de salsa. Las empanaditas las puedes adornar con lechuga, con lechuguita y salsa y crema si llevas gusto también. Yo aquí no las puse con nada pero ahorita las vamos a adornar. Les ponemos su salsita así o puede ser que la abramos y se la pongamos acá. Bueno pues vamos a probar porque si no probamos como les vamos a decir que si quedaron muy buenas. Si no probamos vamos a probar. ¿Gustan? Provechito. Quedaron muy ricas. Pues este fue nuestro platillo de hoy. Espero que les guste que lo hagan en su casa y no olviden suscribirse a mi canal darle manita arriba y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Te pido por favor dejes un comentario bueno o malo. Los malos me sirven para ser mejor y los buenos pues me halagan. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima receta. Chau. 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 ¡Suscríbete!